Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Sé que, ¿cuál es tu animal preferido? Me encantan los perros. Ah, sí, te gustan los perros. Vale, pues ¿sabes qué? Dejadme pasar, chicos. Coge tu perrito, por favor. Gracias. Aquí tenemos tus perros, Juan Carlos. Perros que tienen mucha hambre. Son perros que están muy cabreados. Pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Ven, acércate. Son perros... Son perros que tienes que tener mucho cuidado. Porque tienen mucha hambre y se pueden cabrear. ¿Sabes qué? Le vas a dar de comer. Dale de comer, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!